La noche viene a entrar hoy, jugando a salir con la suena y con él, se va a ir, va a ir así La panuva, 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 la panuva La panuva, 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 la panu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gustan de tiragordata, zapatito, ojo! ¡Espera que se coloque su palimaza y su gancho! ¡Pues subimos al lado la mano del ente! ¡Ven mirando por su gancho! ¡Gustan de tiragordata, zapatito! ¡Lel coro de mi posate y a su plenarea lavativa! ¡Si conmigo pausina y... ¡Ejo que se edil te recuerde niente! ¡Gustan de tiragordata, zapatito! ¡Gracias! ¡Gracias!